Estamos ya haciendo presente del partido Que nos traen acá los muchachos de Mi Jutiapa U22 A ver que tal les va Ya ahorita comienza Vamos a ver que tal Vamos a acercar un poquito Para ver Vamos muchachos Que traen los chicos Vamos Pacheco Aquí mira pásalo aquí Calmate Adiós vamos muchachos Vamos muchachos Bueno comienza el partido Ya cuando se matiz lo pasamos aquí Si Bueno señores empieza el partido La toca Vamos Tayo Vamos Tayo La toca con Agua Pura Agua Pura a Teco Teco a Tayo Tayo se la da al portero que es Nehemiah Nehemiah la toca con Anderson Anderson no la llega Vamos Trance Si Pero eso es usted que opina sobre el partido que acaba de empezar Como cree que le va a ir a los patojos su primer partido Ah no hombre con victoria hermano Con victoria Amplia Con victoria hermano Le pongo sus Ah pues la victoria pues muchachos Vamos muchachos Vivo Teco Vivo Teco Hombre Se hacen un revoluto Uff puede ser el primero Uff Cuidado muchachos Vamos Tayo Vamos Tayo Que sea el primer gol el primer gol Pégale Uy trance muy lento Chacón 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 Uy yuy Cerca 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 Probamos trance Tienen que tirar muchachos Bien Begueta Vamos Begueta Vamos Begueta Vamos Pacheco Arriba y vas Arriba y vas Va solo Uff Buenas Cerca Buenas Al otro te sale Vamos Pacheco Están un poco desordenados estos No han hallado la cancha No se han acoplado bien a la cancha Bien Itián Bien Itián Vamos Pacheco Pruebe 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 Están lento Están peor que el perezoso Presionen Ya agarramos marca Vaya No se vayan todos muchachos Le falta presión muchachos No se vayan para el perezoso Porque no hay que entrar en el perezoso Debo No hay que entrar en el perezoso Debo Me voy a entrar en el perezoso Vamos Pacheco Vamos Trance Vamos Trance Vamos Trance Vamos Trance Vamos Trance Y vemos como desarrolla su carrera Trance Dice que él es un tal neymar ¿Vamos? Vamos Trance Vamos Trance No hay que entrar en el perezoso Vamos Trance ese gol lo empatan no pasa nada muchachas, no pasa nada igual muchachas no pasa nada no bajan moral no agarran una un golazo igual no pasa nada muchachas no ganan ni pierden, están igual que reflejo del asqueros es dolar city no, desde ahí en la pajea bien y también bien presionen mucho, no la adelantes mucho cuando te quedes pegarle bien pacheco, con la adelantes mucho no bajen la moral empieza empieza el partido muchachas que solito también está fuerte el sol bien esa defensa bien bien Nere yo ando de aquí viva la defensa ahí pues vamos Nere ponete vivo ahí en la meta bien bien trance ahí ahí podría estar el gol willy 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 uuuh la tiene trance vamos a ver cómo les va esto esperemos que ganen uuuh si ese es victoria va a ser victoria uy uy pues bien arman buenas jugadas no se van a armar la de Neymar botale la mano hey perecese y cuánto será el tiempo 20 minutos bueno teco estuvo a punto de anotar teco otra vez ¿quién anda? se apañan por patrón si es que se apañan si es que se apañan Nere ahí está seguro en la meta ya toquenla bien no se aleguen muchachas bien Oh, trance Tranquilo, trance ¿Qué? No, este no está barato ¿Cómo andaba? ¿Qué? ¿Qué jugaba? Ah, sí Dos Pero andaban aquellos Aquellos que van a jugar también Están jugando ese que le pego Y aquel otro que andaba Están jugando ese que le pego Por alto la hayan peat 10 Por alto la gana Pero no va a ir el partido así seguido Un buen tiro La segunda fue la El equipo de Roma De Romero